Corazón contento desde aquel momento que llegaste a mí Pido y te hagas a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca Yo quisiera que sepas que nunca quise así Que mi vida comienza y no te conocí Tú eres lo más lindo de mi vida, pero no te lo pido, pero no te lo olvida Si tú no estás yo no tengo alegría, yo te extraño a mi noche, yo te extraño a mi vida Gineteando en mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ya me dicen dónde voy Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son El mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, agua ardiente lo mejor También el tequila blanco con su sal le da sabor Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón Vuela amigo, vuela alto No sé gaviota en el mar, la gente tira a matar Cuando volamos muy bajo, la gente tira a matar Cuando volamos muy bajo, vuela amigo, vuela alto No sé gaviota en el mar, vuela amigo, vuela alto No sé gaviota en el mar, la gente tira a matar Cuando volamos muy bajo, que te tira a matar Cuando volamos muy bajo Soy más bonita que ninguna Ni me creo lo que dicen Yo no tengo sesapí Yo no soy mujer fatal Porque solamente soy Una buena chica, pero nada más Cuando dicen que soy bonita Como nadie lo fue jamás No me gusta que lo repita Porque siento que no es verdad Yo no soy más bonita que ninguna Ni me creo lo que dicen Las campanas Que a cada día hay que ponerle ganas Mezcla el sabor Cotas de sol Y bate fuerte que la noche es mágica Fuego y pasión Todo color Arriba los sentidos Y baila, baila, baila Bum, bum, bum Posar tu cuerpo con el boom Bum, bum Pon agotar tu cuerpo Bum, bum Pon agotar tu cuerpo con el boom Bum, bum Pon agotar tu cuerpo con el boom De despegar y tengo la luna y el sol Y la luz de tu mirada Y la luz de tu mirada Dentro de mi corazón Tengo las nubes del cielo Y tengo las olas del mar Y si tengo tu cariño Y si tengo tu cariño Ya no quiero nada Estando contigo, 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 contigo De pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro Me olvido del mundo y de mí Qué maravilloso Y al quererte así Estando contigo, contigo, contigo Me siento feliz Tonight, tonight Me toca presentar El programa de nunca acabar Tonight, tonight Me obligan a cantar A bailar A reír Y a llorar Tonight Tengo que dar la cara Y conducir la gala No hay modo de escapar